Las cavidades corporales son espacios confinados dentro del cuerpo que contienen a los órganos internos, protegiéndolos, separándolos y brindándoles sostén. Se dividen en dos cavidades principales, la cavidad dorsal y la cavidad ventral. La cavidad dorsal incluye la cavidad craneal y el conducto vertebral. La cavidad craneal contiene al cerebro y el conducto vertebral contiene a la médula espinal. La cavidad ventral se subdivide en cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica. La cavidad torácica contiene el corazón y los pulmones, mientras que la cavidad abdominopélvica contiene los órganos digestivos, urinarios y reproductores. En este video hablaremos de la formación de las cavidades que derivan del desarrollo del celoma intraembrionario. Comenzaremos con esta vista dorsal de un embrión de tres semanas al que se le quitó el saco amniótico y veremos que el celoma intraembrionario se forma en la tercera semana del desarrollo, posterior a la gastrulación dentro del mesodermo lateral. En esta etapa vamos a ver que hay pequeñas cavidades que se desarrollan y van a ir confluyendo en el tercio anterior del mesodermo, al mismo tiempo que se produce la delaminación del mesodermo lateral en dos capas, una parietal o somática y una visceral o esplácnica. Para ello vamos a realizar un corte transversal a este nivel y observaremos que la capa parietal o somática permanece adyacente al ectodermo superficial y se continúa con la capa del mesodermo extraembrionario que recubre al saco vitelino. Por otra parte, la capa visceral o esplácnica permanece adosada al endodermo y se continúa con la capa del mesodermo extraembrionario que recubre al saco vitelino. Estas capas formarán la somatopleura y la esplagnopleura respectivamente. La esplagnopleura formada por la capa del mesodermo visceral y el endodermo recubre las vísceras del cuerpo, mientras que la somatopleura, formada por la capa del mesodermo parietal y el ectodermo, dará origen a la pared ventrolateral del cuerpo y a la capa parietal de las cavidades corporales. Al comienzo de la cuarta semana, el celoma intraembrionario constituye la cavidad corporal primitiva y aparece como una cavidad en forma de herradura. La incurvación de esta cavidad en el extremo craneal del embrión representa la futura cavidad pericárdica y sus ramas, estas extensiones laterales, señalan las futuras cavidades pleural y peritonial. La parte distal de cada rama del celoma intraembrionario se continúa con el celoma extraembrionario en los bordes laterales del disco embrionario. Hasta finales de la cuarta semana, las diferentes porciones continúan comunicadas entre sí y sus paredes siguen siendo revestidas por la capa visceral y la capa parietal. La capa parietal o somática formará la capa parietal de las membranas cerosas de las cavidades y en su desarrollo posterior en la cavidad pericárdica, dará origen al pericardio fibroso, en los conductos pericardioperitoniales a la pleura parietal y en la cavidad peritonial al peritoneo parietal. Por otro lado, la capa visceral o esplácnica formará la capa visceral de las membranas cerosas de las cavidades y en su desarrollo posterior formará el pericardio visceral o epicardio, a la pleura visceral y al peritoneo visceral. A finales de la tercera semana y durante la cuarta semana se produce el plegamiento del embrión, a partir del cual el embrión adopta una morfología tubular a partir de una forma plana o discoidal que tenía hasta la etapa de gastrulación. Este proceso de plegamiento o también llamado tubulación consiste en la formación de cuatro pliegues en los bordes del disco embrionario, un pliegue cefálico, un pliegue caudal y dos pliegues laterales. Ahora vamos a realizar un corte sagital a este nivel, obtendremos esta vista dorsal y observaremos que durante el plegamiento cefálico del embrión el corazón y la cavidad pericárdica se reubican dentro caudalmente por delante del intestino anterior. Como consecuencia la cavidad pericárdica se abre a los conductos pericardioperitoneales que discurren dorsales al intestino anterior. En este corte transversal veremos cómo los pliegues laterales derecho e izquierdo se forman de la unión de los bordes laterales del disco embrionario con las paredes de la cavidad amniótica y el saco vitelino. Estos bordes se desplazan en dirección ventral y medial, fusionándose en la línea media ventral y atrapando una porción del saco vitelino para formar el intestino primitivo. La fusión de los pliegues laterales ocurre a lo largo de toda la pared ventral del cuerpo del embrión, con excepción de la pequeña región en la que se está formando el cordón umbilical. Y después del plegamiento aparecen los mesenterios que se originan a partir de las hojas somática y visceral del mesodermo lateral. El mesenterio es una doble capa de peritoneo que conecta los órganos a la pared corporal y permite el paso de vasos sanguíneos, linfas y nervios. Y hablaremos de dos mesenterios, el mesenterio ventral y el mesenterio dorsal. El mesenterio ventral se extiende sólo desde la parte caudal del intestino anterior hasta la porción proximal del duodeno, creando el aumento menor que une el estómago y el duodeno con el hígado y el ligamento falciforme que une el hígado con la pared abdominal ventral. El mesenterio dorsal se extiende sin interrupción desde el límite caudal del intestino anterior hasta el extremo terminal del intestino posterior. Y a partir de este mesenterio se desarrollan varias estructuras importantes. El mesodastrio dorsal que forma el aumento mayor y une el estómago con la pared posterior del abdomen. El mesoduodeno dorsal que fija el duodeno a la pared posterior del abdomen. El mesenterio propiamente dicho que une las asas del intestino delgado a la pared abdominal posterior. Y el mesocolondorsal que une el colon a la pared abdominal posterior. La división del celoma intraembrionario en cavidad pericárdica, cavidades pleurales y cavidad abdominal ocurre con la formación de las membranas pleuropericárdicas, las membranas pleuroperitonial y el diafragma. En cuanto al desarrollo de las membranas pleuropericárdicas y pleuroperitoniales, la separación entre las cavidades pleurales y la cavidad pericárdica se da a medida que los pulmones crecen hacia los conductos pericardioperitoniales. Aparecen crestas membranosas en la pared lateral de cada conducto. Una membrana pleuropericárdica ubicada cefálicamente superior a los pulmones en desarrollo y una membrana pleuroperitonial ubicada caudal inferior a los pulmones. Las membranas pleuropericárdicas contienen las venas cardinales comunes y los nervios frénicos. Conforme crecen los pulmones hacia los conductos pericardioperitoniales, estas membranas se expanden ventralmente alrededor del corazón y se extienden dentro de la pared corporal, dividiendo al mesenquima en dos capas. Una capa externa que se convertirá en la pared torácica y una capa interna que formará el pericardio fibroso. Estas membranas crecen a cada lado y finalmente se fusionan entre sí en la línea media con el mesenquima ventral del esófago, separando las cavidades pericárdicas y pleural. Las membranas pleuroperitoniales se proyectan hacia los conductos pericardioperitoniales y se fusionan con el mesenterio dorsal del esófago y el tabique transverso durante la sexta semana, separando las cavidades pleurales de la cavidad peritonial. El diafragma es una estructura musculotendinosa en forma de cúpula que separa la cavidad torácica de la abdominal. Su desarrollo involucra varios componentes embronarios, entre ellos encontramos al tabique transverso, a las membranas pleuroperitoniales, el mesenterio dorsal del esófago y el músculo de la pared corporal. El tabique o septum transverso aparece a finales de la tercera semana como una masa de tejido mesodérmico. Durante la cuarta semana este tabique se posiciona correctamente gracias a la flexión ventral de la cabeza y forma una partición gruesa e incompleta de tejido conectivo que crece dorsalmente desde la pared ventral lateral del embrión, creando una división semicircular que separa el corazón del hígado. El mesenterio dorsal del esófago es un tabique mesodérmico sagital que se extiende desde la pared dorsal del tórax hasta el esófago y que después de rodear al esófago se fusiona con el tabique transverso. Las membranas pleuroperitoniales nacen de las paredes dorsolaterales del cuerpo y se proyectan hacia los conductos pericardioperitoniales que se sitúan a cada lado del esófago. Estos conductos desaparecen cuando el tabique transverso se expande y fusiona con las membranas pleuroperitoniales y con el mesenterio dorsal del esófago. Y esto dicen algunos libros de embriología, pero según el Lackmann, las membranas pleuroperitoniales siguen creciendo hasta fusionarse con la otra y cubrir por completo al tabique transverso. Ustedes básense en la biografía de su universidad. Y las células musculares de la pared del cuerpo provienen de los somitas de los niveles cervicales 3 a 5 y penetran en las membranas pleuroperitoniales para formar la musculatura del diafragma. Conforme crecen los pulmones y las cavidades pleurales se expanden, sus puntas caudales se abren en un espacio adicional en las paredes corporales laterales, provocando que el tejido de las paredes corporales se desdoble en dos capas. Una capa externa que se convierte en parte de la pared abdominal definitiva, y una capa interna que contribuye a las porciones periféricas del diafragma y que se ubica por fuera de las porciones derivadas de las membranas pleuroperitoniales. La extensión adicional de estos pulmones y cavidades también genera que se formen los senos costodiafragmáticos, determinando así la característica configuración en cúpula del diafragma. Para el mur y el arteaga, el tabique transverso originará al tendón central del diafragma. En cambio, para el lagman, la porción central de las membranas pleuroperitoniales lo origina. El mesenterio dorsal del esófago genera los pilares del diafragma, y el resto corresponde a la porción muscular del diafragma. Por último, vamos a hablar de los cambios en la posición e inervación del diafragma. Durante la cuarta semana del desarrollo embrionario, el septo transverso se ubica frente a los somitas cervicales C3 a C5. En la quinta semana, los mioblastos de estos somitas migran hacia el diafragma en desarrollo, llevando consigo sus fibras nerviosas. Como resultado, los nervios frénicos, que proporcionan inervación motor al diafragma, se originan a partir de las ramas ventrales de los nervios raquidios cervicales C3, C4 y C5. El crecimiento rápido de la parte dorsal del embrión causa un aparente descenso del diafragma. Hacia la sexta semana, el diafragma en desarrollo se sitúa a nivel de los somitas torácicos, y hacia comienzo de la octava semana, la parte dorsal del diafragma se encuentra a la altura de la primera vértebra lumbar. Este descenso explica el trayecto descendente de los nervios frénicos, que en el adulto pueden alcanzar una longitud aproximada de 30 centímetros. Con esto hemos completado nuestro recorrido por la fascinante formación de las cavidades corporales. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Gracias por tu apoyo y nos vemos en un próximo video.